Estamos bien, haciéndolo bien, recreando sonidos para que tú sientes Vuelo donde bebas, quizá donde bebes, para que no te equivoques de rumbo a my friend Solo sigue tu intuición, deja que lo que por dentro te moja Solo le deje el corazón, y mi vida ha escrito en las hojas Sin esto yo no sé entenderme, sin esto yo no sé adrenarme Me fumo unos cuantos de verde, pa' dejar lo que siento adentro y me arde Porque el tiempo es testigo, de lo que te hablo hoy digo No importa la vida que lleve, pues ya conocí lo que es andar de medico Hoy quiero lo mejor manigui, dejar mi leyenda cual vigui Correr de lo malo, llegar a lo bueno, taggeando paredes sin piggis Besando de lengua tus titis, tocando tu cuerpo mi artritis Hasta que sea viejo no dejaré esto, música, lujo y graffiti Yo no quiero parar lo que llevo negro, sé que yo lo logro A veces de nuevo lo riego, pero siempre yo voy con todo Ya mi modo, yo me jodo, pero ya, 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 ni modo Siempre codo codo con los locos que me cuidan, saben que siempre los llevo en mi lomo Si ellos comen, yo, 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 yo le como Si la familia está bien, yo no, 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 no me doblo Al contrario, siempre crezco, vuelvo y repaso Me siento completo, cuando más ando en pedazos Porque no hay nada como ser tú, sin que nadie primo se teque Quizás esa fue mi virtud, pa' que solo siempre me deje Me pierdo de lo jugando, en mi mundo donde soy el jefe Soy amante de noche con blues y de lo que mi abuela me deje Y vamos allá, hay otro plano, no se espera La prisa toca mi cara y me lanza a la marea Yo aquí, tú allá, cada quien en su azotea Viendo detrás de la carne, lo que no quiere que vea Y vamos allá, hay otro plano, no se espera La prisa toca mi cara y me lanza a la marea Yo aquí, tú allá, cada quien en su azotea Viendo detrás de la carne, lo que no quiere que vea Ver tu detrás de la carne lo que no quiere que vea Ver tu detrás de la carne lo que no quiere que vea Ver tu detrás de la carne lo que no quiere que vea